bienvenidos la biblioteca de hernán les da un cordial saludo soy hernán avendaño cruz y para mí es un gusto seguir compartiendo con ustedes los comentarios de los libros que leo para hoy tenemos una obra muy especial de un autor nuevo cuya primera obra recientemente está disponible en español habló de niklas nad ostag y su obra 1793 está publicada por ediciones alamandra es la primera edición de color en colombia fue publicada en abril de 2020 en bogotá y el original en sueco fue publicado en el año 2017 niklas nad ostag es un escritor sueco nació en estocolmo en 1979 1793 es su primera obra y es parte de una trilogía de la cual ya fue publicada en sueco 1794 esta obra ha sido muy exitosa y está siendo traducida a 32 idiomas 1793 nos transporta al estocolmo de finales del siglo 18 en las putrias aguas del lago fatburen aparece el cuerpo de un hombre o mejor lo que queda de él sólo es tronco y la cabeza no tiene brazos ni piernas se observan por las cicatrices que el desmembramiento fue gradual y además le sacaron los ojos y le cortaron la lengua es un gran enigma con alta probabilidad de ser un caso sin solución esto ocurre en una sociedad en la que la monarquía es una institución débil y sobre europa se ciernen los efectos de la revolución francesa con el surgimiento de movimientos antimonárquicos en diferentes regiones del continente la policía y los órganos de justicia son totalmente corruptos el rey gustavo tercero fue asesinado en 1792 y hay un vacío de poder porque el heredero del trono es menor de edad y si bien hay un tutor y regente el duque carlos carece de una visión de estado y se preocupa más por las luchas intestinas que pues que son buscan accesos al poder no obstante el regente había nombrado a johan gustav norlin un hombre honesto como jefe de policía él suele encargar de algunas investigaciones a ser y cecil wing un abogado que sufre de una tisis cada vez más grave es una persona brillante en la que prima el razonamiento lógico y tiene una visión de la justicia que rompe los esquemas en ese ambiente de corrupción lo cierto es que wing debe investigar este crimen y por cuestiones de azar termina aliado con michael kardel un ex militar que perdió un brazo en 1790 en una batalla con los rusos algunos militares lisiados lograban diversos cargos mediocres como compensación y muchas veces los ejercían con mucha violencia y corrupción michael es nombrado guardia de la policía pero no lo ejerce porque él no es partidario de reprimir a tanta gente pobre por el simple delito de sobrevivir sin embargo mantiene su cargo nominal como guardia y recibe la paga aun cuando no cumpla ninguna tarea en la práctica complementa sus escasos ingresos con la labor de vigilante en uno de los muchos bares que pululan en la ciudad con la función de mantener el orden y sacar a los pendencieros pero él mismo es un pendenciero ha sido consumidor de bebidas alcohólicas y con una marcada tendencia a aprovechar su prótesis de madera para encajar golpes contundentes en la humanidad de quienes buscan camorra por efecto del alicoramiento la situación es compleja porque la permanencia de norlin como jefe de policía está amenazada por intriga de poderosos que no quieren una institución que funcione por eso quien está destinado a reemplazar a norlin es magnus un home sospechoso de haber saqueado el fondo de pensiones de la iglesia para las viudas lo que afectó a muchas familias wing es sabe que va a morir en cualquier momento y también que su investigación será cancelada tan pronto como un home sea nombrado en el cargo ese equipo suma de inteligencia y fuerza bruta e intuición va desvelando misterios y pisando callos esto sumado al azar que es un ingrediente indispensable en la novela negra permite superar todos los obstáculos y superar el caso qué comentarios podemos hacer muchos temas hay para comentar en esta obra lo primero es la forma es un libro de un poco más de 400 páginas que se devoran rápidamente la trama el ambiente y los personajes involucran pronto al lector y no le dejan soltar el libro hasta ver el final no obstante cabe mencionar que hay escenas fuertes con descripciones muy crudas que pueden no ser el del agrado de todos los lectores mi esposa por ejemplo se iba traumatizando con algunos pasajes del libro el desarrollo de la novela está centrado en el otoño y el invierno de 1793 pero el autor divide la obra en cuatro partes que corresponden a cada estación del año así que después de otoño que es la primera parte nos devuelve al verano y en la segunda y a la primera y a la primavera en la tercera estas parecen como tramas independientes y sólo al final cada una de ellas se va captando la relación con el tema central esa organización contribuye a crecer el suspenso para que en el invierno se integren todos los elementos lo segundo es su género es clasificada como una novela negra histórica pues es una mezcla muy afortunada de hechos ocurridos a finales del siglo 18 con la creación de un equipo de investigación sui generis fuerza razonamientos lógicos e intuición como novela negra pues reúne los elementos característicos de un crimen aparentemente insoluble especialmente al ser ubicado en un contexto en el que es imposible contar con las herramientas que tiene cualquiera de los investigadores modernos quizás se podría asimilar a las investigaciones de chesterton y de conan doyle en lo relacionado con el uso del intelecto y la capacidad de ver lo que las personas corrientes no vemos y no percibimos y el toque de intuición que también aparece en algunos investigadores ubicados en otro tiempo como es el caso del adamsberg de fred vargas la parte ruda de carwell se sale del estereotipo clásico pero luce muy bien en el entorno de estocolmo por el que nos pasea oxtac en todo caso nos pone a los lectores a crear hipótesis a valorar los raciocinios y a sospechar de ciertos malandrines el componente histórico es impresionante pues nos muestra una sociedad vista desde los pobres que era la mayoría de la población sueca en esa época doy por hecho que el autor se basa en una sólida documentación histórica que él recrea al novelar la triste cotidianidad de la miseria en varias entrevistas nicholas matt oxtac señala la influencia que en su obra tiene el escritor del siglo 18 car michael bellman que hizo una crónica de la pobreza en estocolmo oxtac logra meternos en ese entorno de miseria en el que las mujeres prácticamente no tienen derechos la incertidumbre de ingresos es la norma de la economía familiar se vive en deplorables condiciones sanitarias y los hombres van a las guerras a matarse sin saber por qué numerosos hombres vuelven mutilados sin fuentes de vida y en muchas ocasiones a descargar sobre otros la violencia reprimida de sus frustraciones a ver cómo explotan a los más míseros y a mostrar su disposición al servilismo más abyecto a cambio de un mendrujo o unas cuantas monedas en síntesis 1793 es una novela que recomiendo a todos pero especialmente a quienes tienen el gusto por la novela negra y por la novela histórica niklas nat ostac se suma al boom de autores suecos de novela negra pero su combinación con novela histórica produce una obra de gran nivel que usted no se puede perder terminamos así nuestro comentario de hoy si fue de su agrado no olvide darle like al video si no lo ha hecho es el momento de suscribirse seleccionando la frecuencia con la que quiere recibir las novedades del canal para la biblioteca hernán son muy importantes sus comentarios quedo pendiente de ellos felices lecturas y hasta nuestro próximo vídeo